Esta playa no drogas o linero, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no drogas o linero, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron. Esta playa no drogas, es tan de nênании no desa, de las luces sonidos, que estánillo y se encuentran en el surchatilla. Esta playa no drogas, se han desaté. Lojas de la tienda, ya se han desaté. Gracias. Esta playa no drogas o linero, es mía que la heredé de mis abuelos, esta arena no drogas o linero, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron.